¡Everyone's flying high! ¡You know how I feel! ¡And I'm feeling good, good, good! Pulse the play, dial it me Quiero ver lo que hacéis Cuando flow bajo cuerda salen de nuevo, ¿Veis? Cuando prote, radio y solo clavan rimas en la face Cuando potéis Cuando no podréis lo hacéis Quiero dar más de lo que oyes Ponerte el oído a más de mil revoluciones Quiero ver esas manos en el cielo Cuando pulso el play y este flow me va viniendo Entro en esta base dejándose el culo abierto Abro vuestros címpanos al dominar los tempos Notas musicales perduran en mi cabeza Pero nunca cantaré, rapearé todas mis letras Intento estar a la altura como veis Pero si aún no me creéis por favor dadle al play Una acción de tres palabras en visto y no visto Pulsa una tecla, disfruta y listo Un soul plays, uno grueso, no suelo abandonar Y es por eso que regreso, sigo inmerso en este mar Maltirizo en 6, tengo ideas de esas feas que te mean Soy ateo, el placer de tu pajé pasen y vean Que estoy listo, que soy tonto, que te atonto en un momento Que la tinta de mi boli te ha sacado en este cuento Los tormentos que me caen y los que esquive a tiempo Lo que el viento se llevo y lo que llevo entre mis huevos No solo es eso, que entre negros y blancos yo vine a ser gris Te comento, soy portento, por tanto soporto tanto Todo y en este día estoy, voy a donde no haya nadie Mi planeta son mis letras, letras que mantengo en el aire Y airado, soy frío, no tenemos límites Ni si miles y miles se ponen enfrente La colección aumenta, detente Esto es solo super flow, da igual, no pasa nada Nada me espera, yo solo pulso el play La colección aumenta, detente Flow bajo cuerda El rapófono Bienvenidos al lugar Versos mágicos me elevan cuando empieza a girar El vinilo en la mesa Comienzo a sentir el poder de este rapófono Conjugando versos cuando cojo un micrófono Y si no mi garganta actuará como altavoz Cumpliendo la función que pro teleprogramó Mientras que lengua y cuerdas moldean cada nota Para que salgan perfectas de esta imperfecta boca Porque escucho cada sample Si analizo sin sentido El sentido que en mí ofrece cada sonido Elimino estribillos que no lanzan un mensaje Que no saldrán a flote en mi cadena de montaje Pero te perfecciona cada letra preparada En los fogones de su mente cuando saca cada urnada Esmera todo el flow preparado en estos versos Y es que si nos pruebas de rap satio tus deseos Genios de ingenio genial Jimena al notar que voto Exploto en estructuras hechas con sueños rotos Evoco sus palabras plasmo sus sentimientos Unidos por la música están estos portentos Genios de ingenio genial Jimena al notar que voto Exploto en estructuras hechas con sueños rotos Evoco sus palabras plasmo sus sentimientos Unidos por la música están estos portentos Máquina que guía día a día nuestra sien Maníaca matemática que fluye nuestro tren Por las vías desvarío no me bajo del andén Más bien desconecto yo sonrío con desdén Cuando pluma nubla bruma aguanto la respiración El rapojo no es la espuma Loga mi afección, mi afición es acunar Estas notas en mi oreja Que ablanda mi cerebro que derrite hasta la ceja Y no cejo en el empeño de volar a ras del mar No veo a este dueño de soñar sin que exista el mal Mil moles añejo, despellejo ritmos De madera es la caja que me dota de algoritmos Es el rito donde fluyo y reto materia gris Y rito cuando aullo, derroto a los sexys Pues no acepto las erratas en mi ruta No discutas, yo controlo estas disputas ¿Tú? Solo disfruta Genios y ingenio genial, jimen al notar que voto Exploto en estructuras, hechas con sueños rotos Evoco sus palabras, plasmo sus sentimientos Unidos por la música están estos portentos Genios y ingenio genial, jimen al notar que voto Exploto en estructuras, hechas con sueños rotos Evoco sus palabras, plasmo sus sentimientos Unidos por la música están estos portentos Sonidos y ingenio genial, jimen al notar que voto Móstoles, excelentísima ciudad Ilustre villa donde siempre habrá un lugar para cualquiera que quiera Venir a uno de los barrios, importante capital Situada a extra radios Ese emplazamiento de excelentes b-boys En cada monumento, a cada calle a donde voy Leyendas forjadas a golpe de ladrillo y viendo sus murales desde que era un chiquillo Imaginándome en lo alto de su cielo Subiendo el escenario y levantar el vuelo Descolgando la luna para ponérsela a los pies A mi dulce señora a la que nunca fui infiel Y andando por tus calles oigo los gritos de guerra Que hace doscientos años recorrieron esta tierra Imaginando estar en las etapas de tu vida Desde que fuete y dulce hasta que a ti todos te escriban Yo te escribo Soy testigo del destino de tu musa con la luna Soy la flecha que atinó en tu pecho Móstoles, mi cuna Sus calles son mis sábanas Mi trecho son sus venas Cementada, es mi cámara Donde cábala y poesía Se funden en mí mismo El optimismo es el seísmo Que mantiene unida a esta guía Mi ciudad me guía Grita allí a este día Vacío de agonía Su filosofía es la mía Ve su piso en suelo resbalando por la base Por eso me libero del boceto Este homenaje a la señora que cultiva Que anima mi rima y no olvida Es humilde y bruñida y su cálida acogida Subo la mirada y veo titanes de ladrillo Con losos de estructura de brillo La vino brillo me deslizo por el compás Hago pompas con ideas o mis ondas Móstoles la bomba Móstoles, ha cambiado mucho en poco Desde ciudad romana se estrella bajo los focos Puede cambiar la forma Pone quitar cimientos pero en nuestra relación Es estrecho sentimiento Móstoles, ha cambiado mucho en poco Desde ciudad romana se estrella bajo los focos Puede cambiar la forma Pueden quitar cimientos pero en nuestra relación Es estrecho sentimiento Pues sigo dibujar mis palabras preferidas Sobre un marco de papel Y mis vidas son testigos de sus sensuales medidas Que corrompen al más fuerte Fuero fuera lo corriente Dime si se siente Siéntate y contempla este templo del espacio La métrica, su cuerpo veo Luces y palacios adornados con latidos Sonreír unidos Bienvenido a la paz del odio de este folio Que ahora exprimo En tus paredes hay palabras que hablan y me calman Me mandan a la cama Mientras bailo sobre el pentagrama Mi alma es satenia Busca el saber, busca la guerra La veda queda abierta Móstoles la puerta Conecto en otras calles Música a edificios No te calles Móstoles resuena tu bullicio Tú mi emblema Te recorro con mi estela de fonemas Móstoles ciudad Representa mis esquemas Haciendo que tu nombre resuene en los oídos Hacer que seas conocido Es mi objetivo Para que en un mañana Esto sea algo mejor Para que a día de hoy Seas el centro del hip hop Porque los gobernantes Solo saben crear mentiras Haciendo que nosotros Les entreguemos las vidas Provocan el rechazo Hacia un urbano Y eso jode A miles de metes Que queremos que esto mejore Así que recordad Que la unión hace la fuerza Y luchando como hermanos Conseguiremos las metas Desde el Soto hasta Estoril Pasando por hospital Coimbra y Pradillo más Móstoles central Y vías a Malasaña Conecta universidad Los Rosales, Gasco Viejo Todos forman hermandad Y harán Todos y sin diferencia Que este sitio para el rap Sea una referencia Móstoles Ha cambiado mucho en poco Desde ciudad romana Esa estrella bajo los focos Puede cambiar la forma Pueden quitar cimientos Pero en nuestra relación Este estrecho sentimiento Móstoles Ha cambiado mucho en poco Desde ciudad romana Esa estrella bajo los focos Puede cambiar la forma Pueden quitar cimientos Pero en nuestra relación Este estrecho sentimiento Móstoles Ha cambiado mucho en poco Desde ciudad romana Esa estrella bajo los focos Puede cambiar la forma Pueden quitar cimientos Pero en nuestra relación Este estrecho sentimiento Móstoles Ha cambiado mucho en poco Desde Ciudad Romana se estrella bajo los focos Puede cambiar la forma, puede quitar cimientos Pero en nuestra relación este estrecho sentimiento Me fusiono con la lluvia en una clave de sol Soy un ave sin plumaje o sobrevuelo sin control Me deslizo por la luz, te hipnotizo con mi hechizo Soy mi propia clave y sigo rizo más mi rizo Sé que rizo cuando está mi escrito, aún tengo apetito La vida es un bocado, chico, chico, temérito Es una pena de caster que no apena mi existencia No tengo cadena, solo sol le deja huella Mi historia no es la histeria que atesora tu memoria Soy MC, buena persona destinada a hacer historia Paro el tempo como giro con soltura en esta base Paso besos, maso besos, versos que engorda mis frases El tiempo no es problema, así que siéntelo hermano Cuento los segundos con los dedos de una mano Donde duele, inspira y también donde hay placer Prefiero cama y dama a no saber qué hacer Retrato mi control sobre el papel y no es farol Que trato este crisol como un guillo a mi guiñol Y mi alcohol es evasión, es ponerme en un papiro Para hacer papiroflexia en una clave de sol El pentagrama es mi casa, puerta clave de sol Sopeso cada tema en un mundo sin control Yo soy un MC que se expresa con un bloc Mi trato al boli B, que es similar a Dios Conecto en cada tema solamente en cinco rayas He expreso mis esquemas, siempre soy el que no falla Calla, si la música fluye en mi interior Yo solo te aseguro esta clave de sol Mi instrumento favorito se llama papel en blanco Si rapto cada canto es porque salgo y no fallo Intuyo el que huye por la forma en la que fluye Supe que no es bueno si su estilo se diluye Distribuye cada nota una en cada cinco pisos Piso en cada paso, paso hago el rizo, el rizo Cada estrofa más difícil, cada verso sin un símil Si cada letra es para mi un misil Retrato mis ideas y la clave es la luna Cuna de fronteras por el día queda una Paso sin esfuerzo, con consciencia y corazón Yo solo te aseguro esta clave de sol Soy un ave sin plumaje y sobrevuelo sin control Yo solo te aseguro esta clave de sol El tiempo no es problema así que siéntelo hermano Mi instrumento favorito se llama papel en blanco Fiel a mi escritura, fiel a mi cultura Entre mis manos un cuaderno y convica acupuntura Apura entre sudores, lágrimas en tinta azul Describo con pasión lo que siento por la nube school Claros los conceptos y los plasmo en buen papel Deja tu mente en blanco, escribe tu deber Confía en ti mismo y mira afuera para ver Pensamientos hoy prohibidos que fluyen por tu sien Toco el cielo con las manos, es magia, es hijau Escribo rimas bases para alcanzar el top Esfuerzo y dedicación, opino que les soy fiel Estoy en un principio ilusionado, puro alger Relleno líneas versadas sobre marcos en blanco Dejo mentes en símil color, compareados rapeando Escribo por esfuerzo, con dedicación y por placer Para mí esto de escribir no es deber ni un que hacer Escribir es la principal palabra de mi diccionario Son FBC las letras de mi abecedario Dormir solo cuando todo el trabajo está hecho Sentir el lecho del rap descansando sobre mi pecho Fiel a lo que pienso al igual que a mi cuaderno Repleto de rimas, de firmas guapas y bocetos Haciendo que las latas suenen en la mochila Cuando voy corriendo, oculto entre las vías Veo el objetivo al final de ese gran túnel Nuevas sensaciones, la adrenalina Sube iluminado por los focos y grabado sin saberlo Actuando clandestino cuando el rostro va cubierto Y corriendo entre sombras cuando somos descubiertos Y cientos de personas en andenes Ya desiertos, llega el último tren Y sin saber por qué, de repente se detiene Y comienza el vaivén Todos preparados para comenzar el arte Si vas en el vagón, te aseguro el arte Y parte que en tres minutos todos acabemos Un enorme graft de unos cuantos metros Me preparo con mis botes, el boceto y los guantes Lo hacemos tan deprisa que no existen vigilantes Termino con la power, con los brillos y mi nombre Si ves que viene alguien, coge la mochila y jore En realidad, frente a un cuaderno produciendo este fruto Una sublime catarsis de este diamante en bruto Si estoy enfermo, cultivaré este contagio Pues el amor al RAP se mostrará en este presagio Sentimientos afloran aferrándose a sus raíces Se mantienen en mí como cicatrices No hay salida si no es ella la que obliga a esta mente suicida A verse arriba la tarima Ese es mi dulce sueño, caído del cielo No hay sustituto comparable ni un mayor consuelo Elevo los pies del suelo y despego a otro nivel El más grande me iguala enfrentándose a un papel El RAP es un ariete frente a un muro de injusticias Creado por mentes privadas por la avaricia Los elegidos de este juego para darles jaque Hasta encontrar el mate no cesarán los ataques Esto es hip hop como forma de ser Todos aportamos nuestra amiguita Con un quehacer para no perecer En este gran acto el hip hop somos nosotros Lo hemos demostrado y ahora os toca a vosotros Te lo mereces por pringao Gracias por ver el video